Así fue la relación entre el gobierno de Fidel Castro y el gobierno de México, una de las más complejas que se pueden imaginar, pero casi siempre terza, ese enojo, miren. La relación de Cuba de Fidel Castro con México habría iniciado con su llegada a nuestro país, siendo universitario, en la época en que se adhirió a un grupo disidente de la dictadura de Rafael Trujillo, en República Dominicana, por lo que tuvo que ocultarse en México. Años después, hubo otro encuentro entre Fidel y nuestra nación, luego del fallido asalto al cuartel Moncada y tras la amnistía decretada por Fulgencio Batista, en julio de 1955, Castro viajó a México para organizar el movimiento 26 de julio, la campaña guerrillera que terminó con el derrocamiento de Batista el 1 de enero de 1959. Acompañado de su hermano Raúl, conoció a Ernesto el Che Guevara, reunió hombres y dinero. El ex coronel español del ejército republicano Alberto Bayo, los instruyó en la lucha de guerrillas en Chalco. Un año después, en noviembre, desde Santiago de la Peña, en Tuxpan, Veracruz, partió hacia Cuba con 82 hombres a bordo del Granma. El 2 de diciembre de 1956, el yate llegó a la playa de las Coloradas, al oriente de Cuba. En el libro Lo Negro del Negro Durazo, su autor, José González González, cuenta que Arturo Moreno Durazo, jefe del Departamento de Policía y Tránsito del DF en los años 70, decía tener miedo de caer en Cuba, porque estaba seguro que Fidel lo mandaría a matar. Durazo presumía que en su época de policía judicial, había detenido a Fidel y lo había torturado. Las relaciones diplomáticas entre México y Cuba datan de 1902. Fidel Castro visitó y fue anfitrión de casi todos los presidentes de México durante su mandato en Cuba entre 1959 y 2008. En 1981, el presidente Ronald Reagan amenazó con boicotear la Cumbre Norte-Sur que se realizaría en México. José López Portillo se reunió con Fidel para explicarle la situación y pedirle que no asistiera. El mandatario cubano accedió. Durante los mandatos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, las relaciones entre México y Cuba experimentaron algunos roces e incidentes diplomáticos. No obstante, al inicio de la presidencia de Zedillo en 1994, ambos países firmaron acuerdos económicos importantes entre empresas cubanas y mexicanas. En marzo de 2002, se vivió un momento tenso entre las dos naciones cuando se dio a conocer una grabación en la que Vicente Fox condicionaba la asistencia de Fidel a la Cumbre de Monterrey. Presionado por George Bush, Fox le dijo al comandante, Comes y te vas. Las relaciones diplomáticas México-Cuba se fracturaron. En 2003, por primera vez en la historia, México apoyó en la ONU la denuncia de Uruguay sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Al año siguiente, tras su detención y de manera inesperada, Cuba deportó a México al empresario de origen argentino, Carlos Ahumada. El proceso de extradición apenas había iniciado. El argumento cubano, que de caso, tenía una connotación política. La situación se agravó y puso las relaciones entre ambos países al borde de la ruptura definitiva, cuando Fox expulsó a Jorge Bolaños, representante diplomático de Cuba en México. También retiró a Roberta Layú, embajadora en La Habana, luego que Fidel hiciera fuertes críticas del gobierno mexicano durante un discurso. Los siguientes 12 años significaron una pausa en la amistad entre ambos gobiernos, hasta la visita oficial de Enrique Peña Nieto a la isla cuando fue reestablecida. En enero de 2013, se reunió con Raúl Castro, y luego Fidel recibió en privado al presidente mexicano. Mario Villanueva Solorio, Foro TV.